Aquí estamos, para variar un mundo, el pueblo victorioso. Está mi corazón en esta lucha, mi pueblo vencerá a todos los pueblos, vencerán uno a estos dolores, se exprimirán como pañuelos hasta, esluja tanta lágrima vertida, en socavones del desierto en tumba, en eslabones del martirio humano. Pero está cerca el tiempo victorioso. Que sigue el odio, para que no tienden, las manos del castigo que alabora. Llegué a su horario en el instante duro, y el pueblo llene las calles vacías, con sus frescas y firmes dimensiones. Aquí está mi ternura para entonces. La conoce, la conoce, no tengo otra bandera. La conoce, no tengo otra bandera. La conoce, la conoce, ya no tengo otra bandera. La conoce, la conoce, ya no tengo otra bandera. ¡Gracias!